Que va a ser el Kelly, que nos van a ganar lo siguiente que pasa A ver si lo que tengo mi nombre es C3D, pero por medio tiro al ojo No te van a dar a contar, pero aparte no te cuenteo Con cuanto miedo no hay G1, vamos a ser que hay que buscar Por los soportes, estamos viendo a Nico, vamos a ver que hace Los jugadores solamente quedan G1, que empiezan a disparar Dele, pasen para la mira, no terminan arribando Quedando uno para uno, no pueden ser como Kelly Pero Kelly está re loco, como que le da la paloma Y se le comía la paloma Ya todo, ya... Ya, ya, ya no lo voy a castear, pero le voy a quitar la chamba Acá los tres, Javi, Pune, aquí Tiene que ser el caste más rápido El surf Tienes que narrarles Lo hiciste bien, pero tienes que hacerlo más rápido A ver, ahorita A que lo haga más rápido, a ver A ver, vamos a hacer Vamos a hacer tres pases Los cuatro, los vamos a castear los cuatro Bien rápido, pero... Ya... Doble tiempo, doble tiempo Dale, dale, dale Eso ya empieza Mirquito que empiece a la pegada Le arranca la cabeza a uno... Espera que interrumpe Y... Así que vamos a ver que va a hacer Que nos van a narrar lo siguiente que pasa La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Vamos a ver que hace Los tres jugadores juntos de Black Heel Confirmando Mirquito Especialmente lo que estamos haciendo es que la lucha es muy agresivo La parte de Black Heel Vamos a ver... 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 Dos rondas de ventaja ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué le pasa, por favor? ¿Le metí? ¿Le metí? ¿Le metí? ¿Qué tiene? Ya ven, tío Me dio uno con el rap Que le voy a quitar la chamba, amigo Tarnario Oh, pero te deja cagado Oh, mano, pero te queda cagado la garganta ¿Ya grabó? ¿Ya grabó? ¡Ja, ja, ja! Acá tengo tu también Mi respeto Mi... 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 Ya... La gente... La gente va a calificar La gente de TVT Aquiles que va avanzando rápidamente Con la log activado va avanzando por el medio Lois que lo venga acompañando Focky que... Desde lejos quiere completar rápidamente ese disparo a la cabeza Pero no puede Va avanzando Mister del otro lado Que viene de campeonato de la Nahuara Katt Por ahora viene el jugador Para el jugador Para el jugador Porque uno... Constante VT Definiendo si es el verdadero equipo Que viene a resolver La disputa De cuál es el mejor equipo En 4 vs 4 La diferencia A ver cómo termina resolviendo Todo ronda de ventaja No termina... ¡Abre Spoonie! Se acaban de arriba con los jugadores Solamente queda Jepoqui Que empieza a disparar de lejos Pero mira no terminan arribando Quedan 1 para 1 Lo padecen como Kelly Pero Kelly está re loco Que le da la paloma Y se le comí a la paloma Y yo puedo castigar más rápido Pero Kelly está rechamba Papá Cuando queda Dante Mirquito que termina en el piso 4 cuando le quieren romper bien el culo pero empieza a retroceder Dante, Dante que no te esperas me le quede dispara Luis que le echaba por el otro lado, no, le chile a piso 4 y por la cabeza rompe la cabeza, y voy a ir más y le termina rompiendo bien el horror impresionante ay la mierda cuño iba a morir, cuño ya era huevo a mierda a mierda madre, ya, oh ¿estás bien puni? a la vacacion a puni copuni debajo de la vacacion el puri ya mañana no hay stream creo que era que así amigo, como ahorita jajajajaj jajajajaj ya era mi hijo ya era mi hijo huevo si el puri lo hablaba puri y no te llevo ni el parto ya no hablado, malo creo que si jajajaj ahora el tiempo creo que mi mamá me dice que deje de verte jajajaj 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 jajajajaj jajajaj jajajaj jajajaj